Padre Mío Padre Mío Padre Mío Nadie sabe mi tristeza, nadie es más que tú Abrázame Jesús, me siento sola Nadie sabe mi dolor, nadie sabe mi tristeza Nadie es más que tú Acompáñame a cruzar ese desierto Sin tu ayuda no lo haré Acompáñame a cruzar ese desierto Sin tu ayuda no soy nada sin ti por todo Acompáñame a cruzar ese desierto Seguiré 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 Vas conmigo Seguiré Seguiré Abrázame En tus brazos Padre mío Aleluya Señor Señor Abrázame Jesús, me siento sola Nadie Nadie sabe mi dolor Nadie sabe mi tristeza Si voy a vivir Si voy a vivir Si tú estás pasando a volverte a mi tristeza Nadie es más que tú Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe mi tristeza Cuando te espera tu dolor Nadie es más que tú Solo el dolor Solo el dolor Conoce tu vida Acompáñame a cruzar el desierto El desierto Son listas cantantes Ciervos Sin tu ayuda Sigamos pidiendo la ayuda del Señor Solo el dolor Solo el dolor Solamente encontraremos La solución Claro Jesús Acompáñame a Cruzar Ese desierto Sigamos caminando Tras el desierto Sin tu ayuda No Tendrás que luchemos En almas La buena batalla Dios Cristo, tómame en tus brazos, Señor, acompáñame Dios mío, tu vida me traeré, seguiré, seguiré, si tú vas conmigo. Sé que no es fácil cruzar en el alabero de tu nombre, Señor, pero en ti que está con los hombres, buenas y hermanas, no te sientes sola, Jesús está a tu lado. Adoraré, conté contigo, dile al Señor que te abrazo, Señor.